Sin lugar a dudas, Goethe va a ser la figura más representativa de la literatura y de la poesía alemana. Sin su impronta, el romanticismo alemán probablemente no habría sido definido como efectivamente ocurrió. Y por supuesto, junto a Nietzsche van a ser las brújulas que van a orientar la literatura alemana de las primeras décadas del siglo XX. Su obra es inconmensurable. Sin duda, el Fausto es uno de los grandes clásicos de la literatura y del pensamiento universal. El Fausto es una representación bastante puntual y bastante concreta de esa idea del hombre que busca el conocimiento y algo más allá del conocimiento humano, del conocimiento al que se puede acceder como ser humano. Él intenta ir un poco más allá. Sin embargo, no es del Fausto la obra que quiero resaltar hoy, sino una obra que aunque desde el punto de vista literario es de menor envergadura, sin duda es la obra que va a catapultar la figura de Goethe dentro del universo literario alemán y posteriormente europeo. Me refiero a los sufrimientos del joven Werther, una novela exitosísima. Es lo que hoy podríamos considerar una especie de bestseller que no solamente causó un impacto desde el punto de vista literario y cultural, sino incluso estableció una moda sustentada en la manera en que Werther se vestía y que, sin duda alguna, va a definir el estilo estético en los atuendos del hombre y la mujer del romanticismo. De este libro, esta novela epistolar de Goethe, quiero leer una página, una página maravillosa, como maravilloso es toda esta obra, pero quiero resaltar una en particular por la manera en que Werther describe no solamente a una mujer, a la mujer que le va a rebatar todos los sentimientos, sino que al mismo tiempo va a describir de una manera sumamente particular la intensidad del amor que extiende, del amor que vive en él y que quiere desbordar sobre esta mujer que ha conocido y que se llama Carlota. Quiero que presten atención en el discurso, mucha atención en el discurso, la manera como ha sido elaborado, los conceptos que emplea. Por supuesto, voy a leer una traducción al castellano que sin duda pierde alguna noción o muchas cosas del idioma original, pero aún así mantiene viva una emoción, ¿no? Esa emoción que va a definir de alguna manera el Sturt und Drang, que es el movimiento donde se va a gestar posteriormente el romanticismo. Es un sentimiento a flor de piel, un sentimiento profundo, un sentimiento tormentoso, la irracionalidad desbordada, desbocada, pero que sin duda nos va a permitir a nosotros descubrir qué tanto hemos perdido en este proceso de supuesta evolución del pensamiento, de supuesta evolución de la sensibilidad. Un discurso pleno, fastuoso, gozoso, que no teme ni guarda nada para mostrarse y que sin duda es un llamado de atención a la pobreza que hoy vivimos en cuanto a la manifestación de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, quiero compartir con ustedes una página de los sufrimientos del joven Werther que, creo yo, van a disfrutar y los podría poner en contacto con esa emoción interior que, lamentablemente, la modernidad ha disecado, ha escondido, ha hecho a un lado para cuidar las formas, para cuidarnos de los peligros que implica el amor. ¡Ay, qué es lo que siento correr por mis venas, cuando mis dedos tocan al descuido los suyos, cuando nuestros pies se encuentran bajo la mesa! Retrocedo como si fuera fuego y una secreta fuerza me vuelve a echar adelante otra vez. Mis sentidos quedan invadidos por el vértigo. ¡Ay, su inocencia! Su alma descuidada no siente cómo me apenan estas pequeñas confianzas, cuando al hablar pone su mano en la mía y se acerca a mí, interesada por la conversación, hasta que el hálito celestial de su boca puede alcanzar mis labios. Creo desplomarme como tocado por el rayo, y, Guillermo, si alguna vez yo me atrevo a este cielo, a esta confianza, ¿tú me comprendes? No, mi corazón no está tan corrompido. Es débil, muy débil. Y esto no es corrupción. Ella es sagrada para mí. Toda apetencia calla ante ella. No sé qué es de mí cuando estoy ante ella. Es como si el alma me diera vueltas en todos los nervios. Tiene una melodía predilecta que toca al piano con la gracia de un ángel. Sencilla y tan animada. Es su canción propia y a mí me libera de todo el dolor, la confusión y las fantasías en cuanto hace sonar su primera nota. Ya no me resulta inverosímil ni una palabra de lo que se dice en el antiguo hechizo de la música. Cómo me invade esta sencilla canción y cómo sabe hacérmela oír de vez en cuando, cuando me querría meter una bala en la cabeza. Se despejan la confusión y la tiniebla en mi alma y vuelvo a respirar libremente.